El Here We Go más esperado en los últimos años por el Real Madrid finalmente llegó este 2 de junio de 2024. Fabricio Romano, el periodista experto en el mercado de fichajes, lanzó su infallable Here We Go anunciando el acuerdo del Real Madrid con Kylian Mbappé. El periodista da por hecho a la llegada del francés al vigente campeón de Europa. Y es que sin duda están siendo días durísimos para ser antimadridista. Ayer el Real Madrid levantó su Champions número 15 sacando 8 de diferencia al segundo equipo que es el Milan y 10 Champions de diferencia a su archirrival en España, el FC Barcelona. Pero lejos de conformarse y de bajar la guardia, el Real Madrid de Ancelotti sigue reforzándose para rivalidar su reciente título. Kylian Mbappé con la noticia de Fabricio Romano, ahora sí es un hecho que llega al Real Madrid. El periodista cuenta detalles de la actual situación y asegura que toda la documentación del contrato ha sido sellado y firmado por el Madrid y el jugador, quien había tomado la decisión en el pasado mes de febrero. El anuncio oficial por parte del Real Madrid se espera para esta semana. Incluso puede ser anunciado este lunes, ya que se quiere presentar a Mbappé antes de la Eurocopa y su capítulo con el Real Madrid empezará en el mes de julio. Finalmente el culebrón más largo de la historia está llegando a su capítulo final con Mbappé al Real Madrid. Kylian Mbappé, tu Real Madrid, es el here we go. Pero además de llegadas también se confirma la continuidad de un histórico. Luka Modric alcanza un acuerdo con el equipo de sus amores y firmará por un año más. Ayer durante los festejos Florentino dejaba claro King Smodric y hoy Fabrizio Romano anuncia la continuidad del croata por un año más.